¿Qué dijiste? Que casi me atropellas, te tengo grabado todito, te jodiste ¿Ah, me grabaste? Sí Ya vamos a ver ¿Qué? Graba esto ¡Auxilio! Un incidente ¡Ay, suelte la cámara! ¡Ay, acá, carajo! Contra un ciclista ¡Ah, me persigue un viejo loco! Todo visto por el ojo de la cámara Te agarro y te saco el aire ¡Auxilio! ¡Ciclista, ciclista, ya vas a venir! ¡Cállate! ¡Ahora le aviso a mi papá! ¡Y es que las malas iras! ¡Fírmame! ¡O que soy estricta de cine, ah! ¡Fírmame, pues! ¡No pueden hacer cometer una imprudencia! ¡Ay, ya estoy! ¡Abrazando!